Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo El viernes me desvelo El viernes me desvelo Y el sábado con Teresa Y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa Y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa Es la que me trata bien Bailar de caballito Es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Bailar de caballito Es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Bailar de caballito Y el domingo ¡Bailar de caballito! ¡Bailar de caballito! ¡Bailar de caballito! ¡Bailar de caballito! ¡No! ¡Bailar de caballito! Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía mis versos Dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Como será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribía mis versos Dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribía mis versos Dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito de violeta Y les voy a contar la historia de dos lindas burras Y a más a las gimnasias Que doña Cuca de cariño les decía a las nachas Arr, machos Llegó del norte Candelario Directo desde Hollywood Venía que se moría de ganas De apapachar a Cuca, su mujer Caminó al pueblo Candelario A su compadre se encontró Le dijo con pase que Cuca Las nachas renta pa' vivir Como una fiera Candelario Se fue directo a su jacal Altos encontró dos tipos Pidiéndole a Cuca con fervor Cuanto por las nachas doña Cuca Yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuanto por las nachas doña Cuca Yo quisiera premias por un ratito Cuanto por las nachas doña Cuca Cuanto por las nachas doña Cuca Yo las quiero y no le pido un descuentito Cuanto por las nachas doña Cuca Cuanto por las nachas doña Cuca Yo las monto, las retojo, se las baño Se las seco, las perfume Se las dejo como están La historia continúa Ya se largaba Candelario Llorando por su decepción Pero la Cuca se interpuso Pidiéndole aclarar la situación No seas tan bruto Candelario No hay por qué dudar de mí Las nachas son estas dos burras Que tengo en renta pa' vivir Vio el color a Candelario Su llanto en risa se volvió Y era tanto su golgorio Que también a Cuca le pidió Cuanto por las nachas doña Cuca Yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuanto por las nachas doña Cuca Yo quisiera fueran mías por un ratito Cuanto por las nachas doña Cuca Yo las quiero y no le pido un descuentito Cuanto por las nachas doña Cuca Yo las monto, las retorno, se las baño Se las dejo, las perfuro, se las dejo como están Y así termina la historia Un final feliz Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces sé de quién eres Te juzgaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración A los caballos, chaparrita ¡Arre, macho! Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es, si no encuentro la culpa entonces de quién es Te burlaste de mí, sin consideración, quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Y ahora el gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Yo me encontré una chica muy lucida, de quien estaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije hola guapa, y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar al oscurito, pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito, pero que susto al final yo me llevé Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, será ella o él Le agarré, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa, porque los perros son tras vestidos de che Hasta mi novia sopo de mi regada, solo por eso me dejó de querer Por la mañana las crudas me mataban, y todos los días en mi cuarto me piedé Del reventón yo no me acordaba nada, solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, será ella o él Y otra vez que le agarro, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr Con mis amigos no me la acababan, porque los perros son tras vestidos de che Hasta mi morra sopo de mi regada, solo por eso me dejó de querer Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, será ella o él Le agarré, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr Y que le corro, que le corro, que le corro, que le corro Y que me olvide de ella Ay, gracias Bueno, de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!